¡Lástima que ustedes no escucharon este chiste! ¡Porque este sí era chiste! ¡Mu-si-lo-quísimo! ¡Mu-si-lo-quísimo! No te pido perdón, tú eres el culpable Te juro mil veces que yo estoy muy bien Es mejor que te calles y dame las llaves Quédate tenido, qué borracho estás No me pidas las llaves, eso es imposible Toma pa' tus once, déjame pasar Me pides que olvide, que yo me haga loco Guarda ese billete, te voy a multar Una noche de rumba, full noche de copas Cuando chocaste nos dimos en la boca Eso te pasa por compartir la botella en boca No les hagas caso que están muy borrachos Te juro mil veces que yo estoy muy bien A mí no me engañan, todos andan mal Con ese tufito me van a matar Una noche de rumba, full noche de copas Cuando chocaste los dimos en la boca Eso te pasa por no compartir la botella en boca Una noche de rumba, full noche de copas Pero no importa,itable de copas ¡Bien, pobre actually! ¡Feliz 7, 5, 12! ¡Feliz 8, 6, 2, 1! ¡Feliz 8, 2, 3! ¡Feliz 8, 2, 3! UN CREENCIde против